Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Zelda 2 The Adventure of Link Ya estamos en el palacio del océano, ya nos hemos pasado un palacio y nos entramos en otro Que curioso, ¿no? Vamos a colocar el super salto, ya verán por qué Bueno, ya lo vieron por qué, qué pasó si no lo hice Bueno, de puro milagro no recibí el ataque del Nuellos de Hierro Y ahora, nos vamos del lugar Vamos con el super salto, así para evitar esos magos Tan solo para evitar esos magos Y ahora sí Vamos arriba Y ahora directamente hacia arriba Vamos a hacer retroceder al Nuellos de Hierro Para así poder atacar y derrotarlo y poder usar la llave Tenía que aparecer este Bueno 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 Bueno, me deshice de ese Nuellos de Hierro Y ahora Ups, bueno El truco es calcular muy bien Voy a usar super salto Escudo Y listo Y listo Y ahora sí Nos vamos a la batalla contra el jefe Está claro que esto no sirve Hay que tomárselo con calma La batalla Uy, de milagro no cae en su cabeza, en su casa como con pinchos Vamos a pelear contra ese sujeto Bueno El truco es acertar y saltar en el momento preciso Aceptar el golpe y saltar en el momento preciso Y este Este Mosgo Es que Ocultándose Le falta un poquito para que Cuatro barras de energía para que Cuatro Barras de energía para que caiga Y ahora ¿Este ves? Bueno No sé si lo dicen Otra vez se sale Esa es tu voz Aún nos falta un poco Y Un toque más Y Bueno Si antes no me mata por imprudente Ups Si antes lo digo Antes me pasa Súper salto Escudo Y ahora vamos Por el jefe Salteante de tiempo Salteante de tiempo Acércate 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 Toma Y salto sobre su masa Hierro A curar A curar Llegó Listo Ya estamos curados Realmente le falta un toque de energía Bueno Bueno Pero que No logro Ni asistarle un golpe Ah Bueno Bueno A ver A ver esta vez me descuide este es uno de los jefes más duros que puede encontrarse bueno quizás no calculo muy bien el salto ah 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 falta dos barras de energía y vamos a curarnos y al fin lo derroté al fin al fin he derrotado a ese monstruo y vamos a colocar la quinta gema ahora solamente nos falta un palacio que explorar y una gema que colocar y mejoramos la magia y ahora si ya salimos del palacio del del océano y vamonos primero vamos al pueblo a ver que como estamos estamos bien de vida y bien de magia bien entonces podemos pasar por acá y ya verán la utilidad del bueno 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 esos esos tecais así que son bien acosadores y vamos a tocar la flauta y desaparece la araña por alguna razón una razón así de misteriosa como ven esos lisalfos son como los pez como los noitos de hierro y hay unos enemigos lanzando piedras tirando piedras y vamos a colocar fuego ya verán por qué y listo y listo y hemos llegado de una sola pieza ups y me derrotaron ya estamos de vuelta y ahora si llegó el momento bueno estos lisalfos si que fastidian bastante uy de milagro no me dio uy eso estuvo cerca y ahora si vamonos para abajo y pasamos por el puente no paso de luchar y listo esto estuvo cerca por poco y pierdo una vida hay unas como tres rocas ahí unas tres piedras por acá en el cual ahí debe tocar con una flauta pero no sin antes ir a cierto pueblo y bueno tratamos a un tectail pero falta el otro bueno no no todavía no como que no puedo curarme ya ya no me puedo curar y ahora vámonos este lisalfo da pega fuerte me equivoqué y y estamos pueblo escondido de casuto de casuto pueblo escondido de casuto y aquí está la señora tú necesitas de ayuda sígueme ahí está un secreto al final del pueblo un secreto al final del pueblo y ahí pillamos el último frasco de magia y nos curamos aprovechamos para curarnos y ahora sí ya estamos completos de magia solamente nos falta completar la vida tener toda la barra de vida al 100% al 100% completada y ahora vamos a curarnos la magia y gastarla en curarnos gastarla gastarla curándonos y aquí está la que nos cura la vida pero ya la señora se nos adelantó y vamos a la chimenea el cual se encuentra un señor que nos enseña recuerda las palabras mágicas y nos enseña lo que es el hechizo 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 claro hechizo hechizo el cual les voy a mostrar que hace vamos al final de la ciudad del pueblo ahí mismo y vamos a emplear el hechizo y ahí se encuentra como una especie de mini mazmorra o algo por el estilo y ahí conseguimos la llave mágica no sé para qué sirve pero ok y ahora nos vamos a salir bueno sin antes curarnos la magia que acabamos de gastar salir del pueblo oculto del pueblo escondido de casuto y si hay dos pueblos de casuto por si no lo sabían este y el viejo pueblo de casuto el cual por alguna razón los habitantes del escondido pueblo de casuto lo han desalojado y ahora nos vamos del pueblo bueno trazo de luchar contra los tectiles porque simplemente no quiero perder mi tiempo saliendo contra ellos más que nada y ahora vamos a salir de aquí bueno pero bueno bueno recibimos un poco de daño un poco de daño tendría que conllevar ah por cierto les cabe mencionar bueno antes de ir a por la pieza de corazón que está ahí cerca de la piedra de tres ojos o algo por el estilo uy eso estuvo cerca un poco más y me tiran y listo pero bueno no pasa nada llegamos así sobraditos y vamos a usar el hechizo hechizo vamos a ir por acá a la primera casa y vamos a hablar con el señor yo puedo darte más poder más magia poderosa y finalmente tenemos el trueno el cual gasta toda la magia y si gasta toda la magia estamos mal vamos a curarnos y listo bueno ya no podemos emplear el hechizo hechizo y saltamos nos vamos de acá del viejo pueblo de casuto y bueno como cosa rara me matan y listo llegamos vámonos a claro estos peces esqueletos son los que fastidian y vámonos uy se estuvo cerca y esquivamos el disparo del zora y vámonos y pasamos de acá antes de ir bueno vamos por el hada que nos cure toda la vida y vamos por acá y aquí tenemos la última el último contenido de corazón y ya estamos todos llenos y ahora bueno algunos enemigos tendrían que atraparnos ¿no? y se revela un palacio más y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme voy a enviarles saludos a Miguel Ángel Gamer Clásico Carla Velázquez Bastrapo Daru RPG Daniela Gamer Historias de Terror Conoco Willy Matsuyung Gamer El Lucio X Tema Jokata Storm y todo aquel que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau y chau ¡Gracias!